Hola Cava, hola a todos los que miran Hablando Comics, yo soy Diego Mundau y voy a estar en el programa junto a Lucas Varela hablando de todos nuestros libros y de cosas por venir y nuestro trabajo juntos desde hace ya varios años, así que les mando un saludo a todos y nos vemos en Hablando Comics, hasta luego.